Un video más aquí en el canal de ¿Sale salir algo? Y dale, ahí se ve Y vamos a hacer hoy el reto de los habaneros Este reto consiste en meternos habaneros en la boca Y el que aguante más es el que va a ganar Bueno, vamos a empezar con el video Vamos a empezar con el video Lo cual se me acaba de caer mi teléfono Con el que vamos a grabar ¿Cuál es? Ok, ok Ella primero se va a comer el chile No manches, que poquito Y ese poquito duele Ok, Coca, por si quiere Ok, no nos estamos viendo pero yo no A ver, me voy a comer un chile, un chile A ver este No manches No, este no me gusta No manches, este tiene un chorro El carré, pica mucho Espero que se noten las semillas A ver, a ver, lo voy a acercar con esto porque No quiero que... Ay, se notan las semillas No manches, o sea, las semillas Toma, Coca Ya te voy a comer máximo tres Bueno Bueno, a ver ¿Viste el mío? Pica bastante Aunque voy a agarrar una de esas que parecen zanahorias ¿No son zanahorias? No ¿El chile? Pártela Pártela Voy por el tercero Yo también Aquí está el tercero Yo me voy a comer otra de esas porque estas pican un chorro Les juro, no es broma Aunque no sean habaneros Pero Estos pican un montón como un habanero normal Como por ejemplo, aquí se puede notar la de un habanero Ay, no manches No debía ser el tercero No debía ser el cerrado Veo borroso No pica No pica Bueno, se le va un poquito el picor porque trae limón Pero creo que el limón lo empeora porque hace que Me traje el chile Yo me los traguí Voy a agarrar este que parece zanahoria No manches ¿Verdad pica en chorros? No manches Sí manches Toma coca Ok Este reto Ya supimos que no perdió O que no hay ganador ni perdedor No manches, una gastritis Pero hay que Al que coma, mira chile Hay que agarrar una cucharada Y tomársela Vamos, cuatro Sí, yo igual voy a cuatro Voy por ahí